¡Vamos a alivianar! ¡Bienvito con un baile! ¡Pasa Pepito! Que siempre sí, señor chavala. ¡Siempre sí! ¡Bienvito! ¡Bienvito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Papito se lleva a la noche! ¡Como lo mueve esa muchachita! ¡Le metes el de pavo y no se quita! ¡Yo tengo el ritmo que la debo ir! ¡Como lo mueve esa muchachota! ¡Como lo mueve esa muchachita! 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 ¡Está como nuevo, está como nuevo! ¡Se está comunicando la esposa de Pepito! ¡La chaparrita güerita se está comunicando! ¡Se está retando a Ludi! ¡No, ven! ¡Ludi! 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 ¡Órale! ¡Ándale! ¡Órale con la novia! ¡Éntra una nueva retadora! ¡Tilín, tilín! ¡Nueva retadora! ¡Por primera vez en la historia se va a presentar el combate Ludi Vinita contra el Canelo! ¡Solamente será un momento! No sabemos si hay motivos personales de Ludi Vinita, pero quiere finalmente terminar con la relación. ¡Ah, va a ser justicia por el gordito! ¡Defiende a los desvalidos! Es una cosa que no sabíamos de Edith Ludi Vinita. ¡Venga, tranquilo! ¡Este es histórico! ¡Fuera de pelea! ¡Fuera de campeonato! ¡Ludi Vinita contra el Canelo! ¡El Canelo ya ha estado entrenando! ¡Está listo! ¡El cabello! ¡El cabello! ¡El cabello! ¡Está listo Ludi! ¡Una liga! 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 ¡Una liga ¡Aplausos! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya vamos a una pausa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se siente mal! ¡Se siente mal! ¡Se acabó! ¡No, se acabó! Yo me siento mal. ¡Ya! ¡Esto se salió de control! ¡Vamos a una pausa! ¡Pero estoy llorando! ¡Estoy llorando, por favor! ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡A una pausa, señoras y señores! ¡Regresamos con más The Show! ¡A una pausa y volvemos!